Amando se gana y se pierde Amor, perdón si no te pido mi tiempo Digo que esta vez va a ser como en la otra vez Tú ya olvidaste todo lo que pasó ayer Quiero que esta vez no sea igual que ayer Vivo pensando en lo que quiero decirte A veces yo sueño amor Enamorarte de mil formas y me callo A veces yo sueño De enamorarte y más Más, de tu corazón más De tu emoción más Y de tu cuerpo más Yo quitaré lo que me das De tu alma más Deja todo atrás Mi amor de ti yo quiero más Más, más Baby quiero darte más El tiempo que se fuese que no vuelve atrás Y así perdí momentos Más, menos de tu amor Pensando que yo todo te lo daba Y lo derrumbaba Todo, la casa la tenemos por el suelo Permítame volver a enamorarte más Amarte más Amarte más Y más Más, de tu corazón más De tu emoción más Y de tu cuerpo más Y de tu cuerpo más Yo quitaré lo que me das De tu alma más Deja todo atrás Mi amor de ti yo quiero más Más, más Más, más Pierdes tu tiempo Día tras día Sin apreciar el amor Que te ofrecía No quiero perder más Todo mi tiempo Al lado de alguien Que no quiere entenderlo Yo no tengo palabras Y el corazón Tiene mil idiomas Más, más que siento Si te doy muy poco Sin tener razón Tú dime qué hago Más, de tu corazón más De tu emoción más Y de tu cuerpo más Yo te daré lo que me das De tu alma más Deja todo atrás Te vamos a encontrar Sin final Apoderándonos del género La melodía off-date Pina Records Aquí no se sabe lo que puede pasar Más De tu corazón más De tu emoción más Y de tu cuerpo más Yo te daré lo que me das De tu alma más Deja todo atrás Mi amor de ti yo quiero más Más, más No quiero estar No quiero estar a tu espera No quiero estar a tu espera